Hemos representado, figurado en una visión, alabamos el nombre de Jesús. Y yo le preguntaría, ¿quién no quisiera ver a Dios? Yo le preguntaría hoy a la congregación, ¿quién no querrá estar cerca de Dios? Saca, tarabacán, la quema. El Espíritu Santo de Dios, pero déjame decirte algo, pueblo de Dios, para nosotros poder ver la visión de Dios, como la vio Isaías. Hay que estar preparado, hay poder en Cristo, aleluya. Yo quiero que tú le digas, hermano, que está a tu lado, en esta mañana, gloria al Señor. Míralo, míralo, aleluya. Dale la mano ahí, gloria al Señor, aleluya. Dale la mano y dile, la presencia de Dios se va a meter muy fuerte en tu casa, aleluya. Pero díceselo en el Espíritu, profetízale, abacanda. Sacate, abacanda. Profetízale en el Espíritu, la presencia de Dios se va a meter muy fuerte en tu casa. Sacate, abacanda. Ven, dareva, shonda, abacai. Se va a meter muy fuerte, se va a meter muy fuerte. Abacanda, quema. Prepárate, prepárate, porque la presencia de Dios se va a meter muy fuerte en tu casa. Chama, chanda, abacanda. Erra, va, shanda, abacanda, abacanda. Chanda, Dios mío, Espíritu Santo de Dios.